A ver aquí, vamos a bailar señor, para que no queden ganas ¡Como! ¡Pero qué lindo! ¡Carnaval de sanación! ¡Qué más tengo de acá! A ver qué más, a ver, a ver, a ver aquí me pruebo a bailar Con el nene y todo, viene a bailar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acá? ¡Oh! ¡Por el nene! Pero mejor que bailar, vamos a bailar ¡Oh!